¿Qué hay, comms? Vamos a echarnos una partita de Catherine Fool, buddy. En esta ocasión seguimos en donde lo dejamos la última vez, que empezamos la segunda noche después de reunirnos con una seductora güera, y no sabemos qué pasó ahí. Vamos a subir rápido. El tipo de la noche anterior... Oye, ¿quién eres? Ten cuidado con los bloques agrietados. Ok, voy a tratar de no pisarlos. Así que voy a tener mucho cuidado, pero no, por eso vamos a dejar el dinerillo ahí aparte. Creo que puedo irme para acá. Así que vamos a subir rápido. Uy, más bloques agrietados, eso no me gusta. Esto tampoco me... Uy, uy, uy. Tengo que pensar muy bien cómo voy a cruzar este bloque. Vamos a cruzarlo rápido. Y sí, nos podemos colgar de los bloques, ya lo sabíamos, y podemos pasarnos por un lado. Así que no es necesario que me den todo el tutorial. Pero hay que tener cuidado porque no todas las monedas son accesibles. Aunque aún sigues viviendo y coleando. Si no sabes por dónde ir, mira alrededor. Así que ya sé cómo utilizar las técnicas. No las voy a dejar mucho tiempo. Y me alegra que marquen cuando vas moviendo un bloque. El problema aquí es que no sé cómo le voy a hacer para subir. Así que si ven un cortecito ya saben qué es lo que pasó. Vaya, pues parece que encontré la solución. Espero haberla encontrado a tiempo porque veo que todo se está cayendo demasiado rápido. Uy, eso no debió de haber pasado. Oh, vaya. Sacamos este. Miren, creo que esa es una vida extra. Así que vamos a agarrarlo. Es una cosa para la repetición. Eso está súper bien. Oh, vaya. No sé si estamos haciendo esto correctamente. Uy, 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 uy. Puedo oír la campana. Lo que me preocupa es que no parece que hay otra forma de subir. Y eso no me gusta nada. Vamos a empujar esto. Oh, vaya. Oh, genial. Estuvo bastante bien ese empujón. Y ahora la pregunta del millón es si cómo subo ahí. Si no tengo otra forma de subir. Bueno, vamos a intentar una nueva forma de deshacer las cosas. Porque si no, no veo otra forma de subir. Y es que está bastante extraño cómo tengo que subir aquí. Uy, uy, uy. Casi me caí encima. Creo que... Oh, y no. Tenía que jalarlo para acá. Y ya tenemos de nuevo eso. Oh, vaya. Pero ¿y ahora cómo subo allá? Ah, ya sé lo que tengo que hacer. En lugar de agarrar la almohada, mejor subimos y llegamos al checkpoint. Has llegado bastante lejos. Te veo en la capilla. Los demás están ahí también. ¿Quién están todos? Ey, espera un momento. Cuando cruces el checkpoint vamos a poder llegar y vamos a ver varios. Así que tomamos el checkpoint. Híjole, no sé si voy por esa cosa. No sé si sea buena idea. Mejor nos vamos a la segura porque no parece que esto vaya muy bien. Si le jugamos aquí al canimán. Uy, uy, uy. Pero si tengo que mover todo. Vaya, vaya. Interesante. Vaya, parece ser que además decís el tesoro. Uy, ya me lo llegamos. Ah, de hecho ya llegamos. Y nos salimos de aquí. Uf, vamos a agarrar esta cosa y vamos a la siguiente parte. Vaya forma de empezar este gameplay con algunos cortes porque me trabé. Con toda franqueza me trabé. Pero no importa porque, bueno, no estamos tan novatos como para quedarnos trabados. Al menos no tan gacho. Y miren, ya llegamos al checkpoint de la primera sección. Parece que ha sobrevivido. ¿Quién eres tú? ¿Un carnero? Sí, parece un carnero. Yo no soy un carnero. Mmm, así que... Parece ser que todos nos vemos como carneros entre nosotros. ¿Y qué seguro? Eso sí parece que nos maten si no nos movemos. Oh, por Dios, estamos malditos. Así funciona, Katherine. ¿No es seguro? ¿Qué mala onda? ¿Cada quien se rasca con sus propias uñas? Oh, vaya. Bueno, algunas ovejitas cayeron, tristemente. Vamos a hablar con las demás ovejas o los demás carneros y a ver qué nos dicen. Vamos a salvar antes y vamos a ver qué nos dicen. Cada uno, como se pueden dar cuenta, tiene cierto uniforme. No, claro que no, si la vida se trata de vivirla, no debe esperar a la muerte. ¿Un carnero dorado? Que además ríe como un jeque loco, porque tiene un turbante. O eso en la cabeza. Ok, gracias por el petróleo. Ok, gracias por el petróleo. Pero también quiero saber qué me dicen. ¿Qué es este sitio? ¿Por qué estoy aquí? Yo también quisiera saber. Ahora que lo pienso, yo tampoco tengo idea de por qué hay carneros en esas jaulas. ¿Y por qué no están concursando con nosotros? Hola, amigo carnero. Ey, tranquilo, chico. Ey, no, yo no quiero pelear con nadie. Ustedes los voy a dejar para el final. Creo que los carneros de acá atrás no hablan, así que los vamos a ignorar. Pero este sí que habla. Es importante hablar con los carneros en esta parte. Ok. ¿Qué pasa con usted, joven? Ay, ¿puedo pasar? Nadie queremos morir. Vamos a decirle que se calme. Bueno, tampoco es buena idea que te dejes cuando estás corriendo por tu vida. Qué terrible. Ahora sí, hablemos con estos carneros que son bastante importantes en la historia. Técnicas para sobrevivir. Muy bien. ¿Y qué tienen para compartir? Claro, solo les voy a dejar el resumen. Pero voy a aprender la técnica de todo. Ah, la pirámide, claro. Solamente tienen que hacer una escalera utilizando los bloques uno tras otro. Es una técnica bastante básica, pero súper útil. Siempre y cuando haya bloques para poder jalar. Y la rampa. Hmm, creo que eso puede ser difícil. Y la rampa también es muy útil porque es como hacer una escalera. Pero bueno, obviamente hay técnicas para mejorar la rampa empujando el bloque de arriba y haciéndola hacia los lados para que puedas jalar más bloques. Es solo un consejillo extra que les doy. Ah, pues lo sabía, de hecho. Nadie sobrevive, por suerte, amigo periodístico. Ok, tampoco es para que te pongas así, chamacón. Voy a entrar entonces en la capilla. Vamos a ver qué nos espera aquí adentro en el confesionario. ¿Qué clase de ser se encontrará al otro lado del confesionario? ¿Hay alguien ahí? Ok, ok, tomo asiento. Bueno, de hecho sí. El mundo de las pesadillas. Es una larga historia, administrador. Bueno, aquí estoy. ¿Qué aspecto valoras más de tu pareja? Bueno, llegó la hora de que me conozcan un poco. La verdad es que soy una persona muy materialista, chicos. Su imagen. Así es. Muy bien, pues pasemos a la siguiente prueba. Y sí, antes de que empiecen, de que con la edad la imagen desaparece. Lo sé perfectamente, chicos. Pero, seamos francos. ¿Cuántos de ustedes se fijan en una persona que no sea atractiva? Tampoco quiero que sean mentirosos. Y claro, su personalidad es algo muy fuerte. Pero, ¿qué tan sinceros son? Oh, inclusive viene por edades. Wow, impresionante. De hecho, dice que las mujeres se fijan menos en la imagen. Pero bueno, interesante que vengan estos datos. ¿Cómo saben tu género para empezar? Bueno, sigamos en la prisión de la desesperación en la segunda área. Todavía hay más. Todavía hay más. Bueno, vamos a tratar de subir rápido. Aquí hay una escalera, así que vamos a aprovecharla. Nos bajamos por aquí afuera. Tenemos un cubito. ¿Cómo demonios voy a agarrar esta cosa? Eh, no te vas a parar arriba, ayúdame. También quiere escalar, eh. Ya sé que hay objetos extraños. Bueno. Solo podemos llevar un objeto, pero nos pueden ayudar bastante. Y podemos deshacerlo si lo usamos en un mal momento. Increíble. Tal vez esto nos vaya a servir más adelante. Pero en teoría, el juego está hecho para que no los necesites. Ahora, por lo general... Uy, tengo que tirar a estos tipos. Porque si no los tiro yo, ellos me van a tirar a mí. Y tristemente, esta es la realidad de Catherine. Oh, diablos. Otro deshacer extra. No nos viene nada mal. Y vamos a tirar de aquí, de aquí y de aquí. Y ya debería ser suficiente para subir un poco más. Y miren, ya están sonando las campanas. Eso está bien. Uy, uy, hay que tener cuidado con esa caída. Oh, diablos. No me gusta nada esto. Uy, diablos, diablos, diablos. A ver. Creo que puedo llegar al otro lado, ¿sí? Adiós. Y ya podemos subir. Eso está bastante genial. Sí, ya sé que la peli se va a poner fea. No hay tiempo para modales, ¿ok? ¿Qué tan alto vamos a llegar? Pues no lo sabemos todavía, Vincent. Pero espero que lleguemos muy alto. Porque la cosa se está poniendo bastante grave. Como el meme. Oh, diablos. No debí de haber hecho eso. Muy bien. Vamos a subirnos por aquí. Y ya tenemos eso. Creo que este... Oh, diablos. Este es súper pesado. Pero lo vamos a ocupar para subir aquí. Híjole. No sé si sea buena idea subir por aquí o por otro lado. Mejor vamos a subirnos por el otro lado. Porque creo que es más sencillo y lógico de hacer. Vamos a jalar este. Jalamos este. Vamos a jalar aquí también. Y si no me equivoco, podemos hacer algunos movimientos... Oh, diablos. ¿Qué estoy haciendo? Algunos movimientos extra. Oh, diablos. Creo que no era por aquí. Pero... Uy, uy, uy. Bueno, creo que todavía podemos hacer algo más. Oh, diablos. No podemos... Hijo. Creo que le acabo de cometer un grave error. Así que voy a hacer repeticiones. Vamos a mover un bloque más ligero. Y vamos a empujar este bloque de aquí. Subimos por aquí. Empujamos otro bloque. Y ahora sí estamos listos para partir de aquí. Vámonos. ¡Adiós! ¡Adiós! Uy, esta vez Katherine nos está poniendo prueba bastante gacho. Hemos llegado otra vez a la iglesia. Claro que sigo con vida. Ya me lo había imaginado. ¿Alguien nos mandó, Vincent? Ya nos lo habían dicho. ¿Una idea? ¿Algo grande? Espero que sí, amigo. Suerte en la subida. Uf. Bueno, pues vamos a entrevistarnos con los demás carneros. A ver qué nos dicen. Ya sé que puedo conseguir nuevas técnicas y anotarlas. Así que vamos a aprovecharlas. Pero no sin antes hablar con todos los carneros de por aquí. No dijo chinches. Vaya humorcito, señor. Carniceo como fan. Tal vez. Oh, este te vende cosas. Ok. Vaya forma de pensar, ¿no? Bueno, no vamos a comprar nada por ahora. Ya me lo habías dicho cómo funciona, pero no me interesa comprar nada de eso. Oye, mi hijo pelo afro. Está bien. Ah, espera. ¿Tienen algo para decirme? Oh, ya me lo habías dicho. Bueno, pues no me dijo nada nuevo. Sí, sí, déjame en paz. En fin. ¿Está bien, señor carnero? Estamos igual, amigo. Claro que puedes. Vamos a subir juntos, amigo. Eso es lo importante. Probablemente. Hey, tranquilo. Yo también. Bien. Bien. No. No lo hubiera empujado si no supiera que ellos también te empujan a ti y te estorban. Así que así lo vamos a dejar. Y en el juego, bueno, tampoco podemos permitirnos caer derrotados. Oh, vaya. Aquí está el carnero derrotado. ¿Es en serio? Eso sí que fue el cruel, amigo. Ok. Ok. Hey, tranquilízate. No creo que haya un monstruo que pueda hacer esas cosas. ¿Otra vez estás semblando, amigo? Así que mejor sigue subiendo, amigo. Es una especie de Minecraft maquiavélico. Te voy a enseñar el tornado. El tornado. Ah, claro. Puedes subir. Puedes seguir jalando en forma de escalera de caracol para subir rápido. Esa es una excelente técnica. ¿Es así que te acercas? Así es. Muy bien. Oh, y todavía tienes algo más para decirnos. Muy bien. Vamos a repasarlo en otro momento. Pero al menos ya tienes una técnica más. ¿Ustedes encontraron algo más, muchachones? ¿Ustedes encontraron algo más? ¿Ustedes encontraron algo más, muchachones? ¿Rellano? Parece ser que sí. Ojalá solo sean tres noches, amigo. ¿Sí, abajo? Bueno, sí. ¿Por qué no nos enseñas otra más? Oh, claro. Puedes poner cubos al aire bien loco. Muy bien. Así que vamos a aprovecharla si la vemos pertinente. ¿Un bolocólogo? ¿O qué? Es una nueva profesión. ¿La retirada? Ah, claro. Vas retirándote uno a uno. Es el lecho. Ya lo hemos estado usando. ¿Lo sabía? Lo sabía. Gracias, señor director ejecutivo. Vamos a salvar y a ver qué nos espera en la capilla. Es curioso que ahora en el libro de salvado puedas repasar las técnicas. Está súper bien porque en algunos lugares necesitas las técnicas que te enseñan en la capilla para poder avanzar. Ah, ¿hola? Hmm, qué mala actitud, ¿no? Hola. Supongo que no. Espero que ahora sí, porque en el antiguo caserín era un poco menos libre. Bueno, chicos, sorprendentemente soy muy materialista, pero soy un ferviente creyente del matrimonio. Y a mí me encantaría casarme, así que le voy a poner comienza una nueva familia. Es curioso, ¿no? No todo es blanco y negro para mí, al menos. Esto es, en realidad, una capilla gigante con ocho paredes. ¿Qué significa que hay un fin de esto? El mundo está en un estado de flujo. No puedo garantizar lo que tu futuro tiene. Pues mientras me depara de la supervivencia, supongo que está bien. Estoy seguro que has escuchado las historias de las personas perdiendo estas cosas. Algo grande está llegando. Puedo sentirlo. Algo que este mundo nunca ha visto. No, ya reaccionamos igual. La única forma de afrontar el futuro es estando preparado siempre para él. Vámonos de aquí. Y afrontemos el siguiente reto. Veamos, pues, que dice la gente. Vaya, vaya, muchas personas también se quieren casar. Y parece ser que solo los hombres están bastante ávidos a casarse, aunque las mujeres tienen un pastelito más grande. ¡Qué interesante! Bueno, pues vamos a darle confirmar. Y sigamos subiendo a la última parte de la prisión de la desesperación. ¿No te escaparás? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Qué demonios son las manos asesinas! ¿Con pintura azul? Sí, Vincent. Esas son las manos de Catherine. Así que, será mejor... Ella es la asesina. No mueras, dice la voz misteriosa. Uy, uy, uy. Creo que lo hice mal. Parece que no me va a dejar moverme tan fácilmente en esta ocasión. Pero bueno, ya estamos de regreso en línea. Así que vamos a movernos rápido. Porque vaya, que casi... Bueno, ahí prácticamente morí. Y miren, aquí hay un cofrecillo o algo. ¡Diablos! Ya nos cambió. Cuando haces la campana, convirtiéndose todos los bloques cercanos en bloques blancos normales. Ese recuerdo que estaba en el otro juego. Y podemos aprovecharlo para que los bloques agrietados no sean tan peligrosos. Así que vamos a aprovecharlo. Perdón si vieron ahí un corte extraño. Pero se me acabó la grabación. En fin, estaba en que seguimos subiendo por esta parte. No está tan difícil, creo. Uy, pero... Ay, tengo que moverme más rápido. Porque la cosa está bastante grave. Solo podemos tener un objeto, les recuerdo. Y vamos a cambiar nuestro objeto por este de acá. Que nos va a servir más. Y así ya evitamos que nos derrote tan fácilmente el asesino. Que se supone que es lo que es la cosa esa. Oh, miren, otra campana. Vamos a tomar la campana porque esa nos podía servir. Y preparamos las técnicas que conocemos para subir en esta parte. Uy, uy, uy. Ok. Ah, genial. Gracias, enemigo. De hecho, es bastante curioso que nos haya ayudado de esa forma. Pero, miren, ya estamos escuchando la campana. Eso es genial. Adiós, objeto. Ah, muy bien. Supongo que si lo hacemos para acá, podemos subirlo. Eso. Y ya podemos llegar casi hasta arriba. No nos está yendo tan mal. Uy, uy, uy. Pero tampoco me quiero confiar en lo que estoy diciendo. No sé cómo voy a subir aquí. Creo que ya tengo una idea de lo que voy a hacer. Vamos a hacer una escalera torbellina. Y odiarlos. Ey, déjame en paz. Uy, uy, uy. Ya estamos arriba, chicos. Solo un poco más. Vamos, Vincent. Apúrale. Uy, uy, uy. Adiós. Asesina loca. Uf. Que suene la música. Bueno, antes sonaba el aleluya. No sé si todavía suene. Oh, oh. No. Sí me voy, sí me voy. Adiós. Oh. Sí. Una luz celestial nos ha salvado. Ahora sí. Aleluya, chicos. Estamos a salvo esta noche de la cosa esa. Y salimos bien librados. Aunque solo nos dieron un premio de bronce. Pero bueno, tampoco me puedo quejar. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Los espero el próximo viernes para ver cómo continúa la historia de Catherine. ¿Qué pasará ahora que Vincent acaba de despertar? Hmm. Lo descubriremos la semana que viene. Muchas gracias por verme. Y hasta que el destino no se encuentre en la siguiente escalada. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!